Pérbolada Me paso atrás para dejar que vivas tu realidad Y quiero ser un cero alas como si no existiera mi dignidad Voy a callar, voy a negarte, voy a ocultarme mi dolor Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar Porque para tu amor no me queda más tiempo Se lo llevo al viento junto con mi aliento Para tu amor no me queda más tiempo Se lo llevo al viento junto con mi aliento Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar Ya comprendí, todo está mal Y que de aquellos besos no tendré paz Porque para tu amor no me queda más tiempo Se lo llevo al viento junto con mi aliento Para tu amor no me queda más tiempo Se lo llevo al viento junto con mi aliento Te regalo esta melodía para que recuerdes que te quiero de verdad Te regalo esta melodía para que recuerdes que te quiero de verdad Para tu amor no me queda más tiempo Se lo llevo al viento junto con mi aliento Para tu amor no me queda más tiempo Se lo llevo al viento junto con mi aliento Te regalo esta melodía para que recuerdes que te quiero de verdad Te regalo esta melodía para que entiendas que te quiero de verdad Te dedico esta melodía al recuerdo de este amor Porque para tu amor no me queda más tiempo No, no me queda más tiempo, no, no, no Para tu amor, para tu amor